Miesi Leaks La información prohibida de la música Esta es la información clasificada de tus artistas Miesi Leaks Arrancamos con Jepe que es un cantautor chileno y ahora si nos dejó con la boca abierta pues nos sorprendió con una colaboración bastante, bastante rara que pronto veremos en forma de LP Mientras tanto, este sencillo se llama Hambre y lo acompaña nada más y nada menos que Wendy Zulka Sí, Wendy, la de la tetita Después de habernos regalado canciones como Israel, Israel, que bonito es Israel La tetita o que tal cerveza, cerveza Bueno, ahora acompaña a Jepe en un ritmo para mover la cadera Ustedes mismos juzguen como suena esta fusión Ahí les va una más de Kinda West que ahora queda fuera de Glastonbury Se ha comenzado a revelar los artistas que conformarán la próxima edición del Festival de Glastonbury Uno de los más importantes sin duda Este festival alberga más de 120 mil personas en cada edición Y como muchos festivales, el cartel se va revelando hasta después Para este 2015 ya han sido revelados algunos como Foo Fighters Lionel Richie, el Dalai Lama y ahora también Kainah West Y puede ser que a muchos les guste Kainah West Pero a este fan en específico para nada Él se llama Lonsdale y subió una petición en Chains.org Donde pide que se ha retirado Kainah West del festival ¿Y saben qué? Rápidamente ha llegado a más de 43 mil firmas La petición dice así Kainah West es un insulto para todos los fanáticos de la música en todo el mundo Gastamos grandes cantidades de dinero para ir a Glastonbury Y haciendo esto esperamos cierto nivel de calidad y entretenimiento Kanji ha sido muy abierto en sus puntos de vista acerca de la música Y deberíamos de escuchar su propio consejo Y pasarle su lugar en el festival a alguien que de verdad lo merezca Únanse a esta petición y prevengamos una injusticia musical Por otro lado, Britney Spears está orgullosa de ser una bitch La estrella del pop decidió sorprender en Instagram Con una foto acompañada de la frase inspiradora Ser una bitch significa Defendiendo mis creencias Defendiendo a quienes amo Digo lo que pienso Pienso mis propios pensamientos O hago las cosas a mi manera No permitiré que nadie me pisotee Me niego a tolerar la injusticia Y si eso me hace una bitch Entonces que así sea Acojo el título Y me enorgullezco de ser una bitch Por lo visto Britney Spears está muy feliz Con su actual vida Hasta aquí la información Esto es Musileaks Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil